Lo que llega fácil, fácil se va. Este tatuaje podría ser la clave en este caso y podría llevarnos a la captura de la banda del guante verde. Bien, hazte otro para cubrir este, que además es un... El horror serás tú. Plan B. ¿Una residencia? Nadie nos buscará aquí. Sois viejas, débiles y necesitáis ayudas y cuidados. Eres ciega. ¿Por qué decides tú lo que nos pasa a los demás? Todas tenemos algo. Por encima de mi cadáver. Es esto o la cárcel, tú decides. ¿Dónde hemos ido a parar? ¿Y qué las trae a ustedes por aquí? Falta de compañía. Necesidad de comunidad. ¿Son familia? Sí. Sí. No. Bienvenidas a Segundo Hogar. La sala de ejercicios parece el decorado de una película de terror. ¡Y el café! ¿Esto es un segundo hogar o alguien voló sobre el nido del cuco? ¿Quién podría ser el delincuente? Era una mujer mayor. ¿De qué edad? ¿Como mi madre? No. Quizá algo más. Se llevaron todo el dinero que teníamos y nos robaron nuestras reliquias familiares. Tenemos que hacer algo con este asunto. Parece que vamos a tener más trabajo aquí que cuando éramos libres. ¡Oh, qué triste! Vamos a tener que robar algo. En esta casa no hay sitio para delincuentes. ¿Así que usted se va a ir? ¡Oh, qué triste! 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 ¡Oh, qué triste!